Mucho placer a Luisis Sarmiento, que es miembro del Secretariado Provincial de la Federación de Mujeres Cubanas. Bienvenida Luisis. Y bueno, sabemos que nuestras féminas están embuidas en toda esta gran campaña, este movimiento popular de solidaridad, que es todo un huracán en cada una de las provincias para hacer ese momento de poder apoyar con lo que tengamos a nuestros hermanos de Guantánamo. Quisiera que nos dijera cómo la Federación en Granma lo está enfrentando. Bueno, sí, nosotras desde la Federación de Mujeres Cubanas estamos haciendo un llamado a todas nuestras mujeres en bloques, delegaciones, a la familia en general, que nos une esta parte de ser humanitario con estas personas que hoy pasan por este problema natural, que se done todo lo que tenemos para esto. en cada sede de cada municipio está abierta la institución para recibir todas estas donaciones que se van a hacer. Son donaciones, recordar de que no es lo que nos sobra, sino desde el mismo corazón que estamos dándole a esa persona el apoyo, el amor, el sacrificio de que vamos a llevar hasta allí nuestras donaciones como parte de la Federación de Mujeres Cubanas. Decirles también que nosotras seguimos trabajando, si hace falta que la mujer vaya hasta allí y también se haga una comisión, se haga una brigada, nosotros tenemos todo el... La disposición. La disposición, la voluntad de llegarnos hasta ese hermano provincia a dar nuestro aporte. Muy bien, y las mujeres no pueden faltar, por supuesto, en esta gran ola de solidaridad. Y quisiera que nos hablara de cuáles pudieran ser los objetos que se pueden donar. Es decir, mayormente se ha estado hablando de vestuario porque sabemos que hay personas que han perdido sus hogares, han perdido familiares, pero sobre todo han perdido todo lo de... A ver, nuestras donaciones están basadas principalmente en ropa, ya sea de cualquier tipo de género, en medicamentos, medicamentos que no estén proclibres a vencer, ¿sí? ¿Entiendes? Donaciones que tengan que ver con utensilios de vajilla, de un vaso, cuchara, tenedor, y principalmente también estamos viendo la cantidad de uniformes que podemos donar para niños, para niñas, que en estos momentos lo necesitan. Los libros, si alguien tiene en la casa libros de secundarias, de primarias, que también... O sea, nosotros no tenemos... No hay un límite. Un límite para recibir esta donación, ya sea también, puede ser jabón, puede ser el detergente, todo lo que de corazón nos nazca dar a estas personas que hoy lo están necesitando. La Federación de Mujeres Cubanas tiene las puertas abiertas para recibir esta donación. Sin duda, cuando usted ve algún reportaje, ve alguna crónica o ve alguna publicación de lo que ocurrió en esta zona de Baracoa y Mías, en la parte más oriental del país, pues nos mueve el corazón y, por supuesto, la conciencia también. Y sabemos que muchos organismos se están implicando, no solamente en enviar brigadas de solidaridad, como lo hicieron la empresa de construcción y montaje, la eléctrica, sino también todos los organismos con esta masividad de las donaciones. Ahora, vamos a repetir los canales, las vías, para que las mujeres y, bueno, y la familia en general, pues se pueda aglutinar, pueda unir todo este esfuerzo y así se pueda llevar hasta Guantánamo. Es decir, ¿en qué lugares se puede depositar esta donación? A ver, todas las sedes municipales de la Federación de Mujeres Cubanas tienen las puertas abiertas para recibir esta donación. Luego de recibir esta donación se hace una... Una valija. Una valija, por bulto se clasifica y se lleva hasta el gobierno de cada municipio. Y ahí es donde van a salir todos los carros a repartir hasta la provincia de Guantánamo todo lo que nosotros hemos recorrido para esta familia. O sea, de que está la Federación de Mujeres Cubanas, están las casas de orientación, está la Federación casa a casa, viendo, llegando, con nuestras mujeres, con nuestra familia, para esta ayuda solidaria. Nosotras siempre vamos a estar haciendo revolución sobre la marcha y este es el momento de hacer nuestra revolución. Esta es nuestra revolución. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Luis y a sí. Sabemos que se está sumando todos los organismos y las empresas, incluso también los actores privados, están contribuyendo para que los hermanos guantanameros recuperen algo de lo mucho que han perdido con el paso de este devastador, inicialmente huracán Oscar, luego tormenta tropical. Vamos entonces a una pausa y seguiremos recibiendo a nuestros invitados, pero después de este momento conoceremos la cartelera para hoy jueves.